Hola, buenas jugones, ¿qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Como veis, hace tiempo que no he subido un vídeo de este tipo y voy a subir, ¿por qué? Porque en la página de GOG hay unas ofertas de verano, ¿vale? Sí que es verdad que creo que las de Steam aún les queda un par o tres de semanas para que salgan, las de Steam son bastante heavies, pero en GOG, ya sabéis, esta página donde los juegos son DRM Free, es decir, que no... que cuando son para vosotros, ¿vale? Los descargáis son para vosotros. Por ejemplo, en Steam, los juegos que compráis son vuestros, ¿vale? Pero los podéis jugar a través de Steam y en cualquier PC que tenga instalado Steam, que estéis en la página, descargarlo, etc. En cambio, en GOG el juego es vuestro. Lo descargar donde salgan los cojones y lo podéis jugar en tantos ordenadores como queráis, ¿vale? Y hacen... hay las ofertas, ¿vale? El Summer Sale Festival, que no sé cuándo acaban, lo he visto en algún lado, pero no tengo ni idea cuándo acaban estas ofertas, así que cuando veáis el vídeo, echar un vistazo, pasáis por GOG y lo miráis, ¿vale? Y luego esta gente de GOG lo que tiene, este... ponen seis Flash Deals, que están bien, que van cambiando, ¿veis? Cada... aquí en 16 horas cambiarán todo. Tenemos el Ancient Rome, el Hunipop, el Prodigious Tactics, Sadden Strike, This is the Police, el 1, está bastante bien este precio a 2.99, y el Van Hala Hills a 1.59. Este lo tengo, lo jugué y no me gustó. No os puedo decir más, pero veis, esto va cambiando. La verdad es que son precios... se pueden encontrar en páginas a lo mejor de Kiss un pelín más baratos, pero que se tienen que activar luego en Steam, y bueno, el punto este que os digo, de que no son de RM Free, pues a lo mejor os conviene pagar un pelín más por el juego. Yo os he cogido algunas ofertas, algunas ofertas de Fanatical, sobre todo bundles, un bundle muy chulo del Humble Bundle, y luego para acabar tres ofertillas de Steam, de estas ofertas del fin de semana, que duran un poco hasta el lunes. Así que miradlo y a ver qué os parece. Vale, empezamos con... este siempre está, porque GOG, la gente esta de GOG, los creadores de la página, son los mismos que los CD Projekt, la gente que hizo el The Witcher. Bueno, tenemos el The Witcher 3, con la edición GOTY, ya sabéis, con los dos DLCs, más de 150 horas de juego, por $14.99. Normalmente estaba a unos $19.99, pues las últimas rebajas, etc., y ahora está un pelín más barato. Yo ya lo tengo, pero si no lo tenéis, es una muy buena opción. Lo que sí que es verdad es que es un juego que es la hostia puta de largo, un juego de rol, llevamos al brujo este, al Gerard de Rivia, luego tenemos la historia, historias secundarias. Ya os digo, yo subí al canal el primero, el primero que ya tiene más de 10 años el juego, pero bueno, quise subir 3 o 4 vídeos para que lo vierais un poco. Yo lo había jugado hace muchos años, pero yo no me acordaba. Tengo pendiente subir el 2, me gustaría subir el 2, la historia de arriba abajo, y luego subirnos el 3, porque yo lo tengo. Pero yo no tengo el Goti, yo tengo el Will Hunt, ¿vale? Que es el juego sin los dos DLCs, que es un juego que ya os digo, tiene unas 100 horas de juego, y vale $8.99. Yo con esas 100 horas yo creo que ya tengo suficiente. Es un juego del 2015, gráficamente es muy chulo. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, vamos a ver si os puedo enseñar un poco el trailer, y a ver qué os parece. Si no lo tenéis, la verdad es que es un juego de estos que no puede pasar de tener una biblioteca. Aparte os digo, 8 euritos, 8.50, está muy bien. Si lo queréis tener para Steam, pues bueno, esperar a que sean las rebajas de Steam, que probablemente esté más o menos al mismo precio. Bueno, no me he visto un ratito tampoco, si no, el vídeo se alarga mucho, yo tengo muchas ofertas. Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿eh? Ya os digo, no está nada mal. Bueno, por $8.99, 8.50, $8.99. Vale, nos vamos al Hollow Knight por $8.09. Un juego que, por cierto, en Steam tiene análisis extremadamente positivo. Es un juego del 2017. Aquí vendrá, ¿eh? Sí, febrero del 2017. Metroidvania, ¿vale? Un juego de plataformas muy difícil. A todos los juegos le ponen ahora, y ahora más que estoy jugando a la saga, le ponen la etiqueta esta, es un Dark Souls, por la dificultad, porque vas a morir muchas veces, etcétera, etcétera. Con unos gráficos chulísimos. Y la verdad es que está muy bien. Y lo tenemos por $8.09. Mirad, pues así podemos ver un poco de gráficos, esos gráficos de rollos dibujados, muy chulos, mirad. Y los luego voy a decir, por este precio, es muy recomendable. A mí igualmente estos juegos de plataformeo, etcétera, no me acaban de molar mucho. Pero aquí lo tenéis, ¿eh? Por lo que hemos dicho, ahora no me acuerdo, estoy en la cabeza, tío, que 8, ¿no? 8 euritos, pues no está nada mal. Vale, hemos puesto un poco los gráficos y fuera. ¿Eh? 8.09. Perfecto. Seguimos con el Faster Than Light, el Advanced Edition, también muy baratito, 2.29, aunque este juego ya, mira, es del 2012, ya tiene unos años. Pero es un juego indie, ¿vale? Que es una especie de simulador, ¿vale? Que veis que gráficamente, esta es nuestra nave, ¿vale? Tenemos que poner, asignar diferente gente a los motores, a conducción, a las armas, etcétera. ¿Vale? La galaxia se genera de manera aleatoria, es decir, que cada partida es completamente diferente, ¿vale? Y tienes que ir avanzando, eligiendo el camino que quieres avanzar, con un tiempo limitado, y por ejemplo en Steam tiene análisis extremadamente positivos, y la verdad es que este juego cuando salió, lo petó, lo petó mucho, ¿vale? Así que si lo teníais en mente o algo así, bueno, pues este es vuestro juego, es un roguelike. Y ya os digo, desde el primer minuto, con posibilidades de palmarla. A mí la verdad es que lo tengo, lo compré aquí en las últimas rebajas de GOG, más o menos a este precio, y aún no lo he jugado. Tiene muy buena banda sonora, ¿vale? Este visual, como veis, es bonito, aunque sea así, gráficos así, rollo 2D, es bonito, bonito, es muy adictivo, y es súper rejugable. Bueno, pues lo tenemos por 2,29. Vale, sigamos, el Firewatch, ¿vale? Este es un Walking Simulator, aparecemos en una especie de reserva natural, nuestro único contacto con el exterior es un walkie-talkie, con lo cual hablamos con una persona, bueno, y es ir pateando, gráficos muy bonitos, también creo que es un juego indie, y lo tenemos por 5,09. Vale, el Metro, el 2033 Redux, el primero, la edición remasterizada, lo mismo, es un shooter, no es un mundo abierto, ¿vale? Te va mandando por pasillos y tal, vas avanzando en la historia. Creo recordar que me lo pasé entero, pero al canal solo subí al final 10 vídeos. Subí 10 vídeos para que vierais más o menos cómo era y ya está. A 5,09. Sí que es verdad que por un pelín más hay veces que sale el pack que os viene, el Metro 2033 y el Metro Last Light, ¿vale? Que son los dos primeros metros. Ahora ha salido el Exodus, que es el tercero que ha salido, que creo que solo está en la página de... Ahora me ha salido el nombre de Epic, el Epic Store, ¿vale? No lo podemos jugar en Steam, pero los dos primeros sí más o menos a este rango de precio. Incluso en Steam a veces que sale una especie de bundle que creo recordar por 7, 8 euros los tienes los dos. La verdad es que está muy bien. Es un juego que es del 2014, la edición remasterizada, el juego es anterior. Pero lo he dicho, lo tenemos por 5,09, que no está nada mal. Vamos a mirar un poco, supongo que debe ser trailer también. Y la verdad es que es muy divertido. Es un shooter de estos muy divertido. Vale, y siempre recuerdo una cosa cuando hago estos vídeos. Si os suscribís cuando veáis el vídeo, si sois nuevos suscriptores, me enviáis un mensaje por JordiPCGamer en Steam, si queréis. Entonces me dejáis un mensaje abajo en el vídeo de aquí de ofertas, diciéndome que queréis un juego y una forma de contacto y os paso un aquí de un juego. Porque tengo de Fanatical de comprar bundles, juegos repetidos, juegos que no quiero jugar. Y siempre me gusta en estos vídeos de oferta regalárselo a los nuevos suscriptores. Si ya sois suscriptores y queréis alguno y me sobran, pues bueno, tampoco me importa dar alguno. Porque os digo, tengo un mogollón para regalar. No son juegos AAA, yo lo digo ahora. Pero si sois nuevos suscriptores, tenéis uno asegurado y si no, pues me lo decís e intentaré regalaros algún tipo de juego. Y mirad, ¿eh? No está nada mal este jueguecito. Bueno, ya lo hemos visto, ¿eh? No está, yo os digo, muy recomendable este precio. Vale, sigamos con otro más en GOG. Tenemos un Epic por 3,19. A lo mejor se puede pillar un pelín más barato en alguna página. Pero, ya os digo, mirad, un juego chulísimo. Un juego chulísimo donde los haya. Es un juego indie también. Roleo, Metroidvania, mucho plataformeo. Puedes pillar mogollón de armas. Creo que subí cinco vídeos al canal, me lo pasé muy bien. Tiene mucho humor este juego. Creo que está hecho por una empresa española. Y ya os digo, aventura. Tiene mogollón de stats. Mogollón de cuevas. Mogollón de monstruitos. Está súper bien. Y es súper adictivo, súper entretenido. Y ya os digo, todas las horas que juguéis, os vais a divertir mucho. Y aparte, ya os digo, el precio. 3,19. ¿Vale? Sigamos. Un clásico, el de Vanish. Este tenéis muchos vídeos al canal. Porque tiene un mod muy chulo que se llama Colonial Charter. Que te, vamos... El juego base está bien. Tiene mucha cantidad. Pero, joder, con el mod del Colonial Charter... O sea que si lo tienes para Steam es muy fácil instalar. Porque está en los mods de Steam Poop. Y no sé si aquí en GOG la manera de instalar los mods. No lo sé. Pero bueno, el juego base también está muy bien. Es un simulador de colonia. ¿Vale? Empezamos en una zona determinada con un número de gente, un número de alimentos y un número de recursos. Y a partir de ahí tenemos que pillar recursos, crear alimentos, luego el tema de las profesiones, granjeros, cazadores, recolectores... Y tirar el imperio para arriba. Yo os digo, lo bueno es que los mods te dan mucha más cantidad al juego. Gráficamente... ¿Está bien? ¿Sabes un juego? Creo que recordar el 2012. Pues 2014. El Life is Feudal Forage Village. Es muy parecido con mejores gráficos. Pero no creo que tenga el contenido que tiene este. A mí es un juego que, os digo, en el canal deben haber en total como 30 o 40 vídeos. Eso significa que a mí me ha gustado mucho. Y lo tenemos por 6,09. Ya os digo, pedazo de precio. Vale, sigamos. Uno que he subido hace poco al canal también unos 10 vídeos. Jugué más. Porque la verdad es que es también muy adictivo. El Transport Fever. Un juego de simulación, estrategia. Basado, ya os digo, en el tema de... Tiene diferentes campañas. Y basado en el tema de eso, ya os digo, de comercio, transporte. Sobre todo transporte, ¿vale? Entre ciudades, transporte de pasajeros, trenes, caballos tirados, tranvías, carridos tirados por caballo. Todo, todo. Aviones, todo. Podemos hacer de todo. Así que es verdad que, bueno, la campaña se va haciendo. Ahí tiene cositas que a veces, a mí, por ejemplo, si veis los vídeos, se me escapaban. La manera de hacer dos tipos de vía, cómo paran. Pero bueno, supongo que es meterle mano. Yo jugué 20 horas al final, 25. Para estos juegos, para dominarlos bien, tienes que jugarle más horas. Pero la verdad es que por 9.59 creo que a mí me recostó algo así. Y ya me parece muy buen precio. ¿Veis? Un juego del 2016. Justo tres añitos. Bueno, no hace tres añitos. Dos años y medio. Y no está en nada mal. ¿Veis? Aquí nos lo explica. DRM Fever in Activation Online. Corrective to Play. ¿Vale? Sigamos. El Planet Base, lo mismo. Se puso de moda en el Surviving Mars. Hubo algunos juegos de este rollo de gestión, simulación, supervivencia en Marte. Pues bueno, este es uno que es más, no diría simplón, pero bueno, no es del todo difícil. 9.49, juego veis del 2015. Vamos a ver el vídeo para que os hagáis una idea. Y ya os digo, no está nada mal la manera de construir tu base. Luego tienes que... Electricidad, agua, las camas para que duerman. Luego la comida para que tus colonos puedan comer. Investigación, sacar recursos, etc. Y la verdad es que es entretenido. Creo que subí también 10 vídeos al canal. No le di más. Porque llegó un momento que ya dije, bueno, ya no... Hasta aquí he llegado, ¿no? No sé si es un juego que puede permitirse rejugarse, etc. Porque yo no lo he hecho. Pero tenéis vídeos en el canal. Y ya os digo, en Steam este juego suele estar... A 12.49. Es decir, que a los 8 y algo que hemos visto, pues bueno, tampoco está mal del todo. Y tiene análisis mayormente positivo, sobre todo los primeros. Cuando salió el juego, ¿vale? Los de constructores de ciudades, creador de base, etc. Tenemos que consumir, producir energía, tanto veis. Solar, como a eólica, etc. Aquí lo tenéis. Y el juego está muy bien, ¿eh? Luego van saliendo eventos. Y si eres entretenido. ¿Vale? Lo tenemos por 9.49. Sí que es verdad que me diréis. Joder, solo hay 3 euros de diferencia en... En Steam. Vale, sí. Pero ya os digo, cuando hay... Normalmente sale a un 10% la rebaja de Steam. No creo que salga a 4 o 5 euros. Pero lo vuelvo a decir. Probablemente alguno me dirá. Hostia, es que lo he visto más barato. Bueno, a lo mejor en Instant Gaming. Pero bueno, me estoy centrando en las rebajas de GOG. Por si alguno quiere juegos de RM Free. Probablemente estos juegos, todos los que os he dicho. Si se rebuscan, por ejemplo, un Epic cuesta más pillarlo. Los de Witcher, aquí en esta página, suelen estar muy baratos. Pero a lo mejor todos los demás se pueden encontrar más baratos para jugarlos fuera de Steam, en otras páginas. Pero no sé, ya lo veremos otro día, ¿vale? El Spelunky. Como antes hablábamos del... Este es un juego de plataformas. Antes hablábamos de un Epic. Bueno, pues algo parecido. Del 2013. Muy chulo. También creo que subí al final jugando un ratito a... ¿Sabes? La sección esta donde no pongo tampoco el juego. Pongo dos o tres gameplays que he jugado. Para que los veáis. Me dio para jugar más, ¿vale? Es decir, me lo pasé bien. No me acuerdo si lo jugué en la Xbox o... No, no. Creo que lo jugué en PC. Pues lo mismo. Por 2.19. Ya veis, con 80% de descuento. Me parece muy buen precio. Luego vamos a otro clásico. El Dead Space. ¿Eh? Es un juego del 2008. Y diréis, hostia, del 2008. Hay tres. Yo este también subí, creo recordar, 10, 15 vídeos al canal. Y me lo pasé muy bien. Tengo pendiente el 2. Tengo pendiente tantos juegos que... Que necesitaría tres vidas para jugarlos todos. Pero bueno. Es un juego que en Steam está a 15 euros. ¿Vale? Y ya os digo, es un... Es... Acción. Un poco de shooter, ¿vale? Sobre todo terror. Porque estamos en una especie de nave que ha pasado algo. No sabemos qué coño ha pasado. Y está lleno de mutantes. Bueno, zombies no, pero... Mutantes, extraterrestres. Cosas muy raras, ¿vale? Y la verdad es que está muy bien. Y ya os digo. La verdad es que es del 2008. Que bueno, claro. Gráficamente se puede jugar. Pero no es que sea la última bomba gráfica. Porque claro, ya es muy viejo. Pero os va a divertir mucho, ¿eh? Es... No es como un survival horror. Pero es un juego, ya os digo, de acción. ¿Vale? Con esta ambientación... Del espacio y tal. Que está muy entretenido. No os voy a enseñar vídeo. Porque este es un juego clásico de cojones. Pero el 1 está muy bien. Y el 2 también. Luego vamos al Age of Civilization 2. Que tenéis dos vídeos al canal. Creo que al final subí dos. Que es una especie de Europa Universalis independiente. Baratito. Y no está nada mal. Lo tenemos por 2,59. A la mitad de precio. Este juego ya en sí está muy barato. Y en Steam lo ha petado mucho. Mucha gente lo está jugando. Yo supongo porque es un buen juego. Y porque el precio es un precio muy asequible. Mirad, ¿eh? Si os suena... Ya os digo. A la Europa Universalis. Este tipo de juegos. De Paradox. Pero claro, evidentemente sin ser de Paradox. Y siendo más baratito. Pero igualmente con contenido. ¿Vale? No es que sea... Tengas que ser un... La puta hostia para entenderlo y para jugarlo. Se puede empezar a jugar relativamente rápido. No es complicado. Lo que pasa que sí. Que luego dominarlo sí que es complicado. Y aparte se puede jugar rollo multijugador. ¿Vale? Pues aquí lo tenéis. ¿Vale? El Age of Civilization 2. ¿Vale? El Distrus. Lo tenemos muy barato. Este juego me hizo mucha gracia cuando salió. Lo pillé. Bueno, lo pillé también en rebaja. No a este precio, ¿eh? Pero no mucho más. Quiero recordar. Dos, tres euros. Y no me acabó de... No lo he jugado mucho, ¿eh? Es un juego... Está en inglés. Bueno, pone siete moros. A lo mejor haya salido. Lo han actualizado al español. Cuando yo lo pillé solo estaba en inglés. Y sigue estando. ¿Veis? Ha salido en todos. Menos en español. Vale. Pues sigue igual. Ya os digo. Es un juego de supervivencia indie. Como sabéis la película de Zink. La cosa, ¿eh? Esos que tienen que sobrevivir en... No sé si en la Antártida o alguna cosa de estas. Con un zombie por ahí. Una cosa extraña. Pues lo mismo. ¿Vale? Pero aquí tenemos que comer. Tenemos que lootear todas las zonas. No morirnos de frío. Abrigarnos. Etcétera. Y ya os digo. Es un juego del 2017. En Steam tiene análisis mayormente positivos. Y gráficamente no está mal. Tiene multijugador también. Pero bueno. Ya depende de cada uno a mí. Ya os digo. Lo jugué. No me acabo de enganchar. Eso que digas. Buah. Te voy a enganchar y voy a estarme horas y horas. Hice un par de partiditas. Y de momento lo aparqué otra vez. A ver si me vuelve a dar las ganas de subirlo. Lo que pasa es que estoy viendo aquí en Steam que el servidor funciona horrible. Algunos comentarios negativos de este tipo. Pero bueno. Por 1.69. Si lo queréis probar. Os gustan los juegos de supervivencia. Aquí lo tenéis. El Outlast. El primero por 2.69. Ya sabéis. Juego en primera persona. De terror. También lo jugué. Pero no lo acabé. Porque la verdad es que me dio miedo. No es que te dé miedo. Pero bueno. Da miedo. Pero dices. Joder. Para ir subiendo con el juego. No. Paso. Como son. También tengo pendiente enseñaros el Resident Evil 7. Pues. Algo parecido. No gráficamente tan chulo ni nada. Pero bueno. Somos una especie de periodista. Que tiene que ir a investigar en un manicomio. ¿Bien? Y nuestra única de esto es una cámara. ¿Eh? Tenemos que escondernos y tal. No podemos matar. ¿Eh? Tenemos que huir. Sigilo. Etcétera. Etcétera. Y no está nada mal. Es un juego del 2013. Pero ya os digo que. Os. Me. Dará unos sustos que te cagas. En cada lado tenéis uno que pegue un grito que no veas. Y. Y lo pasaréis bien. Y aparte es un juego que. Este primero que salió. Tuvo muy buenas críticas. Luego salió el 2. Que no tuvo tan buenas. Pero bueno. Por 6.99. Es decir que. Por 9.99. Como aquel que dices. Podéis llevar el Outlast 1. Y el Outlast 2. Es un juego del 2017. Este ya más modernito. Y os digo. No tuvo. Vamos a ver las imágenes. Yo este no lo he jugado. No tuvo. Tan buena crítica como el 1. Pero. Si os gustó el 1. Pues es una buena opción a este precio. Jugar al 2. Y si no habéis probado ninguno. Pues bueno. Pues os recomiendo que probéis primero el 1. Que es más o menos. No tan bueno gráficamente. Como el 2. Pero bueno. Es. Es el mismo tipo de juego. Que es más o menos. Mira, eh, se me cago en su puta madre ¿Veis lo que os decía de la cámara? Se acaba la batería, etc, etc Es lo único que te ilumina la cámara, si no estaría todo oscuro Bueno, mirad, eh Está bien, a mí el primero me gustó Y el segundo probablemente También, lo que pasa es que os digo Yo no los acabo de jugar porque al final me agobio Vale, pues sigamos Subterrain también, juego de supervivencia Con vista cenital desde arriba ¿Veis? Este es nuestro personaje Gráficamente es así, tampoco es que sea la bomba Pero es un juego muy chulo 4.59 si os gusta Explorar, lootear y tal Somos un tío que ha pasado algo raro en nuestra base en Marte Precisamente Y tenemos que salir y descubrirlo Pero ¿qué pasa? Está todo lleno de zombies Pero tenemos que comer, beber, mear, cagar Es decir, el tema de supervivencia Más el tema de combate ¿Vale? Tenemos que Matar a todos los bichos que nos salgan Aparte, la base que pillamos cada tanto Hay una especie de invasión En la que la tenemos que defender Torretas y tal Es un juego muy completo A mí me gustó mucho Creo recordar que tenéis 5 vídeos en el canal Al final subí 5 Quise hacer una Otra Una serie Pero con el action No sé, coño, me pasaba Que cuando bajaba un nivel Cuando lo estaba grabando No me bajaba Y cuando quitaba el action Sí Pero bueno, ahora también Lo estoy utilizando más el bandicam A ver qué tal Qué tal me va Y probablemente Cuando deje de hacer Las series de los Dark Souls Que voy a jugar a los 3 Este es uno de los que Tengo muchas ganas De volver a probar Ya os digo Un juego de 2016 Análisis muy positivo Es un juego que no No se ha vendido mucho Es decir, que no lo tiene mucha gente Pero ya os digo Si os gusta Supervivencia El crafteo Está muy bien Y aparte evidentemente Hay Combate Combate me refiero No hay bosses Ya por el estilo Pero te tienes que ir cepillando A todos los Zombies o mutantes Que te van saliendo Aparte Es un juego oscuro ¿Vale? Tienes que ir con una linterna Hay zonas muy Muy oscuras Que te meten emboscadas Por todos lados Aparte os digo 100% supervivencia Tienes que Hay zonas que O activas la calefacción O vas con un traje especial Porque si no Tienes frío Se te acaba el oxígeno Si no tienes bombonas Tienes que ir recargando Eh Ya os digo Te mueres por falta Si mueres por falta De hambre Si mueres por deshidratación Si Te rompen los huesos Porque te lesionan Y no puedes correr Si Te vas infectando Y si no tienes medicinas Te mueres Si Las armas se te desgastan La mochila que llevas Es pequeña Para llevar todo lo que vas Crafteando Todo lo que vas Looteando Por los sitios La verdad es que Está muy bien Y lo tenemos por 4.59 Creo que Cuando son rebajas De Steam Vale 5 y poco Pues aquí lo tenemos Vale El Project Hospital 18.79 Este tenéis Recientemente Creo que subí 5 vídeos Al canal Es entretenido Está muy bien Está Salieron este Y el Two Point Hospital El Two Point Hospital Es más Gráficamente más chulo Pero no es tan simulador Es decir Porque trata enfermedades Eh Inventadas Cosas raras Es más de humor Y este es un pelín En el tema de las enfermedades Etcétera Un pelín más serio Lo digo a comentario Me da igual una cosa Que la otra Pero es un juego Que ya os digo Es muy nuevecito Bueno Del 18 Tiene un año Va a tener un año Aquí nada No llega al año Y lo tenéis por 18.79 Así que es verdad Que gráficamente No es tan chulo Como el Two Point Hospital Pero el tema De la construcción Las salas Asignar personal Y creando tu hospital A ver como coño lo hace Servicios Está muy bien Ya os digo Tenéis 5 o 6 vídeos Creo que subí al canal Y a mí El tutorial me costó No, no, no No acabé No, no, no No acabé de pillarlo Sobre todo Los menús de construcción Y tal, eh No Las salas Que Pero luego Cuando ya hice Una partida Modo libre La verdad La verdad es que Se dejó ir Y fue muy satisfactorio El juego Sí que es verdad Que son 18 euros Que para lo que estamos En el canal Es pasta Solamente me gusta Recomendar juegos Más baratitos Porque a esto Vamos a lo fácil Pero bueno Si tenéis muchas ganas Por 18,79 No está mal Y vamos a acabar Con Dices coño cabrón Y ahora uno de 22 Sí pero es que este juego Está a 73 euros Y cuesta mucho Que Este barato Es un juego Es un wargame Un juego de estos De guerra Eh Súper real Y ojo Súper complicado No es para todo el mundo Yo lo tengo Yo me lo compré a este precio En una oferta que se le digo Hostia estos juegos De Tema la segunda guerra mundial Me mola Etcétera Etcétera Bueno Me pierde un juego Totalmente realista Pero muy realista Suministros Eh El tema de las tropas El avance Eh La hostia Aparte simula Ya os digo La operación barba roja Es decir La El ataque Eh Alemán Contra Rusia Está el War in the East Y está el War in the West Guerra en el Este Guerra en el Oeste Eh Este tiene Tiene dos o tres DLCs Que están muy bien También Pero ya os digo Es un juego del 2010 Pero es un juego Extremadamente complicado Pero Completo Es decir Cuando lo llegas a dominar Que no es mi caso He visto algún vídeo Gente que te explica Cómo hacerlo Etcétera Eh Joder Es como si estuvieras Ahí en la guerra ¿Vale? O sea que es un juego De tablero ¿Vale? Llevado al ordenador No No hay gráficos No hay combates Ni nada Solo es Simulación Estrategia Pero Ya os digo Está Muy bien El juego está Completamente en inglés Tiene un manual De 300 páginas Por si os interesa La información Y ya os digo Está muy bien Aparte Le podéis poner algún mod Yo cuando lo jugué Le puse algún mod Que quede Más bonito A la vista Gráficamente Pero Está muy bien Si os gusta Este tipo de juegos Esta es de las mejores ofertas Que podéis encontrar Más barato No lo podéis encontrar Un juego de 73 euros Y nunca pagaría 73 euros Si fuera un fanático A lo mejor Pero yo os digo Yo jugué Creo recordar al final 10 horitas Y ya me hice un poco Con el juego Hice una campaña Y podéis hacer la campaña entera O La parte norte La parte central La parte sur Luego pequeñas Pequeñas campañas Es decir Invadir Kiev Leningrado Stalingrado Si llegáramos No hace falta Que hagáis Todo el escenario De golpe Sería Os dejáis la vida Pero ya os digo Es muy complicado ¿Vale? Y ya dejamos GOG Y pasamos a Fanatical ¿Vale? Porque lo típico Fanatical Está con el tema De los bundles Pues muy bien Y tenemos el Stalker Bundle Que son los Tres Stalker A7-79 No hay palabras Así que son juegos Que Del 2011 Este creo que es De 2006 Se le pueden poner Mods Para mejorarlo 2008 Creo recordar Pero bueno Ya os digo Es Radiación nuclear Con Con Mutaciones Rollo Shooter Que no está Nada mal A ver Estos juegos En este Tiene que valen 10 euros Cada juego 9.99 Es decir Lo vais a encontrar Ahí Ya os digo Es un mundo abierto Rollo Pos apocalíptico First personal shooter Con este Tema De un poco De miedo Y ya está No hay más La verdad es que Bueno Lo típico Si os gustan Estos tipos De juego Pues por 7.79 Llevarte los 3 No está nada mal Vale Vamos a acabar Con el Bueno Me faltan 2 más Pero bueno Tenemos también El uprising bundle Por 5.39 10 juegos Vale 10 juegos Por 5.39 Luego tenemos El republic Que este No sé De que cojones va De aquí Solo conozco Un poco El Este El Oriental Empires Y tampoco Bueno A ver Es un juego Mirad Está a 27.99 En steam Es decir Que Ya te Este precio Es el precio Siempre os lo digo A full Es decir Sin rebaja Y tal Este juego A veces Mira En steam A veces Está un 75% De rebaja Y si os vale 6.99 Pero bueno Y incluso Este juego Rebajado en steam Os vale más Por poco Pero que todos Los juegos Estos que salen Y este juego Pues Es un juego Del 2017 Es decir Que no es muy viejo Pero bueno Es un juego De rollo Estrategia Simulador Es un 4X Vale 4X Este rollo De estrategia Que La verdad Es que No lo No lo ha petado Mucho Sobre todo Si ya Después de Nada De dos años Está metido En un bundle Pero bueno Puede ser Juego muy parecido Yo que sé Que os diría Los Sid Meier Civilization Alguna cosa De estas O los mismos Civilization No es como Los Total War También olvidaros Pero bueno No está del todo mal Os digo Sobre todo Aquí en un bundle Lo que pasa Que sí Que tiene El tema De combates Sin ser tan Espectacular Es una mezcla Os digo De la tema El tema Estrategia De los Civilization Vale Y un poquito Del Total War En los combates Ya está Pero bueno No está mal Luego tenemos El Sigurat El Snake Pass Fantasy Versus Masquera Song of Shadows Asura Vengance Expansion Tracks The Train Set Game Este la verdad Es que Lo tengo en favoritos En Steam Y no sé por qué Se me ha olvidado Completamente No sé por qué No sé si Cuando salió Me moló O algo así Porque al fin y al cabo Esto es un juego De trenes De simuladores Y tal Que está muy bien Gráficamente Tienes que Me parece que Coger dos o tres trenes Que vayan a la misma situación Hacer el circuito Hacer que paren Que no choquen Etcétera Etcétera Bueno Mira este sí que lo podemos ver Porque al fin y al cabo Así veis lo que os estoy diciendo Es rollo cartoon No penséis tú Que es algo Gráficos Bueno pensáis que soy gilipollas Esto mola Dejarme verlo del todo Y veréis que sí Porque tenemos que hacer los circuitos Y ya os digo Sin que se la metan Etcétera Etcétera Y luego se va complicando Pues este no es No Yo os decía otro Este no es Pensé que era algo así Pero este no es Bueno Mirad Aquí lo tenéis Mirad si os gusta O no os gusta Porque tampoco sé decir más Luego el Smoke and Sacrifice Y luego el Live Planet Premier Edition Es un tío que Aparecemos No sé si es el de Que descubrimos Una Que los rusos Han sido los primeros En llegar a Marte Es un juego Exploración Mirad Si lo tenemos que ir saltando Vale Si ya me acuerdo Este lo tengo Desde hace tiempo En mi lista de favoritos No es al final Porque nunca me lo he pillado A ver Es un juego Es un juego que está 19,99 En Steam Es decir Que lo voy a repetir Si que es verdad Que a lo mejor En rebajas Está más baratito Pero bueno A mi Por lo que estoy Mira Exacto lo que os decía Y un tío ve Que Hay como ciudades O cosas de estas Construidas en Marte Les digo Es un simulador De estos Rollo a pie Aventura Atmosférico Simulación Que te van explicando Una historia Y ya está Análisis mayormente Positivo Es en Steam Ya os digo A lo mejor Vale la pena Si Si lo pilláis En un bundle Como ahora Yo por eso Supongo que al final Jamás lo compré De buena ambientación Etcétera Etcétera Y te van explicando Una historia Vale Pues bueno Este bundle Que ya os digo Yo creo que solo por este Y este ya vale la pena Lo tenemos por 5,39 Quedan 3 días Para que caduque Vale Sigamos El Merchant Chess bundle Por 2,89 4 juegos Más DLC Los típicos En los Post Royale 3 Con los DLCs El Venice Y el Patricians 4 Juegos de estos Y el Patricians 3 Perdonan Juegos de estos De Estrategia Sobre todo Basada en El comercio Etcétera Etcétera Bueno No hay más Juegos clásicos Estos juegos Tienen ya su No pone De esto Pero bueno Son juegos Que tienen su Tiempo No son No penséis Que son Para nada Actuales Pero mirad Los vídeos Es decir Para el juego Típico Que es Simulación Etcétera Comercio Supongo que habrá Algo de combate Son juegos Del 2012 El Post Royale 3 Es del 2012 Ya os digo Comercio Estrategia Simulador Rolio económico Ahí lo llevas Subo Crear tus Lotas Comerciar Con Diferentes Zonas Etcétera 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 Este bundle Mirad El tema de combate Este bundle Está en Steam Incluso Patrician 4 El Steam Special Edition Es del 2010 Mirad Gráficamente Ya se ve Mirad El pack Este Sin rebaja Con un 25% De rebaja Está a 65€ En Steam Así que Joder Si os gusta Este tipo de juegos Yo no lo voy a pillar Lo tenéis a 2.89€ Y ya para acabar Tenemos el RPG Champion bundle Lo mismo 5 juegos Más un DLC El DLC Del 2 El 2 worlds Epic Edition Tenemos el 2 worlds 2 El Gorky Enclave Septerra Core Y el 2 worlds Epic Edition Más el 2 worlds 2 El DLC Que es de este Pues bueno Pues aquí lo tenemos RPGs Vale Y ya vamos acabando Voy a boitar De el Tiny Wild Build Este ojo Que en un día se acaba Este está muy bien Este tier está cojonudo El Punch Club Que tenéis en el canal El Final Station Que lo quiero subir Estos dos ya Valen mucho la pena Luego tenemos El The Iris of Space Por Janitor Y el Speed Runners Vale No tengo ni puta idea De estos dos Pero esto Por menos de un euro Estos dos juegos Pfff Piarlo ya Este es buenísimo Vale Si luego queréis pagar 5.75€ Aparte de los De los anteriores Que hemos dicho Os lleváis el Hello Neighbor El Streak of Rogue Juego en Early Access El Cluster Struck El Party Heart Y el Party Heart El Party Heart Está muy bien También O sea que sí que es verdad Que este juego también Viene a veces en un Viene el Party Heart Y el Party Heart Tecun Vale Vienen los dos En un bundle Y en Fanatica Lo pillé por un eurito Los dos Pero bueno No está mal este bundle Y luego Por 11.66€ El Party Heart 2 Que este de ese muy nuevo No lo tenía visto Y el Grave Jack Keeper Esto a lo mejor Ya se os pasa Aunque este juego es No me acuerdo Como se llama El de la granja Tenéis en el canal Yo lo jugué con la Xbox Y también es entretenido Vale Y ya para acabar Nos vamos a Steam Y tenemos tres jugos Nada de indie y tal Sino clásicos Jugos potentes El Stellaris De Paradox Juego de Estrategia Espacial 4X Del 2016 Yo me decanté En lugar de jugar a este Jugar al En Les Space 2 Porque es que este La verdad Te vale Mirar Tiene 13 DLCs Es que mirar Todos los DLCs Que trae el Puñetero juego Tío El juego completo No se si vas a sumar 15 4 9 399 499 999 649 499 399 349 349 349 Claro El puñetero juego Te sale Por un ojo de la cara Pero bueno El juego base Que bueno Se puede jugar Lo tenemos por 999 Que es un precio Bastante barato Vale Sigamos Y si luego Nos gusta El juego de Estrategia Y combate Por turnos Combates tácticos Chulísimo Un juego chulísimo Tenemos el XCOM Enemy Now Que viene con los Este viene con El Complete Pack 599 Por un euro más Porque viene con El Enemy Within Este no se si viene Con Enemy Within Que es un DLC Que bueno Que aparte de las misiones Tienes que coger Otras cosas Etc Bueno Mirarlo Porque tanto Por 599 499 Como 599 El primer uno XCOM está muy bien Y juego de 2012 Es verdad Pero es muy buen precio Tenéis también Creo que subí 10 vídeos Al canal Muy chulo Y luego tenemos El XCOM 2 Que también hace poco Subí vídeos al canal 5 o 6 vídeos Son juegos La verdad es que Tienes que dominar Mucho los juegos Y haber hecho Partidillas No puedes A mi siempre me gusta Enseñaros los juegos Como los jugaréis Vosotros por primera vez Yo la primera vez Que los juego Los subo No me los paso O juego 25 horas Y luego subo En gameplay Y dices Joder que bien lo haces todo Que lo sabes de memoria Lo estoy haciendo Con los Dark Souls Sin haberlos jugado Los estoy subiendo Pues este igual Y la verdad es que A veces cuesta Y las partidas Se te van a tomar por culo Pero bueno Lo mismo Estrategia Juego Combate por turnos Muy táctico Tienes que Mejorar personajes Diferentes tipos De personajes Más cuerpo a cuerpo Francotiradores Etcétera Y la verdad es que Está muy bien Y lo tenemos por 12.49 Y esto ha sido todo Chavales Lo vuelvo a decir Si sois nuevos suscriptores Habéis llegado hasta aquí Hacerme llegar un mensaje En Steam Jordi PC Gamer O aquí me dejáis El comentario abajo En la descripción Del vídeo También por Youtube También me podéis mandar Mensajes privados Como queráis Más que nada Porque si me lo hacéis Os paso un aquí De un juego Que tengo juegos De Fanatical De bundles Que he comprado Y juegos que tengo Repetidos y tal Y no me importaría Regalarlos a nuevos suscriptores Espero que os esté gustando Espero que os haya gustado Ya sabéis Suscribiros Dale like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós